Hola a todos y bienvenidos al vídeo podcast Daniel Pérez CV, en el que hablaremos sobre noticias y rumores de vehículos eléctricos, la actualidad de la movilidad sostenible, pero sobre todo os contaré mis experiencias en el día a día como usuario y profesional de la movilidad eléctrica. En este episodio de hoy, este episodio 16, quiero hablaros de tres cositas, vamos a hablar del vehículo nuevo que han presentado Volvo, el XC40, que ya ha comenzado su producción, eso hablaremos en la parte de vehículos. En la parte de noticias quiero comentar una noticia, una información que me han preguntado en YouTube una persona de los puntos de carga urbanos y mis opiniones sobre los puntos de carga urbanos y cómo se tiene que desarrollar esta parte, entonces os comentaré y luego en la sección de preguntas y respuestas responderemos a varias preguntas que me habéis enviado. Así que comenzamos. En la primera parte, el Volvo XC40 salió la noticia de otro día que ya por fin había entrado en la cadena de producción, o sea, ya está listo para producir. En Francia ya se puede configurar y pedir en la web y en España se espera que en los próximos días aparezca disponible para poderlo pedir. Este vehículo es un subcompacto, de esos que están ahora muy de moda, como el ID.4 y que es el segmento más pujante actualmente de vehículos en Europa. Yo creo que es uno de los segmentos que más se está vendiendo en Europa y que lógicamente las marcas, cuando quieren entrar en serio en algo, entran con este segmento. Es un vehículo de 4 metros 42 de largo. Volvemos a hablar, casi primo hermano del ID.4, más o menos similar de tamaño. A nivel de potencia, la verdad que el coche está muy bien porque viene con dos motores que rinden en conjunto 300 kilovatios, que para que todos nos entendamos, son 400 y pico caballos de potencia, 400 y poquito, que creo que es una potencia más que suficiente para un vehículo de este tamaño. Esto le permite llegar de 0 a 100 en 4,9 segundos, si no me equivoco. Y bueno, pues luego, a nivel de baterías, me voy a coger la chuleta del iPad para ir un poquito porque no quiero confundirme en ningún dato. A nivel de baterías, viene con una batería de 78 kilovatios hora y hereda el sistema de propulsión y el sistema de baterías de su hermano, su primo, el Polestar 2. Las celdas de la batería son celdas que son refrigeradas por líquido de fabricantes LG, el que está haciendo las celdas en este caso, y a nivel de autonomía, hablan de que va a estar por encima de los 400 kilómetros en el ciclo WTP. Esta parte todavía no está homologada, todavía no han pasado la certificación, pero va a rondar en esas cifras, 400 y poquito kilómetros de autonomía. Se queda un poquito por debajo del ID.4, por ejemplo, que entra a competir con él, pero bueno, habrá que ver luego la realidad, lo que siempre hablamos cuando probamos los coches, cómo están realmente de consumos. Más cosillas que os quería comentar de este coche. Vale, a nivel de carga, este vehículo viene con la toma CCS ya estándar y admite picos de potencia de 150 kilovatios de carga. Y en la parte de AC, por fin, viene con un cargador, que es lo que siempre digo, está muy bien, un cargador trifásico AC de 11 kilovatios. Y es lo que hablamos en todos los vehículos. Un coche tiene que venir con baterías ya de más de 50 kilovatios, tienen que traer un cargador trifásico, porque si no, en AC no cargaríamos el coche prácticamente en todo el día. Son muchas horas para cargar el coche. Entonces, con una carga en AC te permite en hoteles, restaurantes o destinos urbanos, como hablaremos luego en un futuro, poder cargar rápidamente sin mayor problema. A nivel de carga en CCS, la potencia máxima que admite son 150 kilovatios, como os he dicho, pero esto, lo que hemos visto un poquito con el modelo, con el Polestar 2, es que tiene una gráfica de carga que rápidamente empieza a bajar la potencia. Y la potencia disminuye considerablemente la velocidad de carga. Esto habrá que verlo ya probándolo en el día a día, pero es algo muy habitual en los vehículos. Arrancan y aguantan muy bien la potencia hasta el 30, 40, 50% de batería y a partir de ahí empiezan a bajar. Esto es debido básicamente a los compuestos de las celdas y a los sistemas de refrigeración. Dependiendo del compuesto de la celda, lo que hablábamos de que Tesla había presentado en el Battery Day y los nuevos compuestos que iban a utilizar, pues compuestos más modernos que permitan reducir el calor que generan las celdas al cargarse a alta potencia y eso va a permitir que esto vaya mejorando con el tiempo. Pero ahora mismo con las tecnologías que tenemos, más o menos yo que voy analizando un poquito en las gráficas de carga de los coches en Easy Charger, que es una cosa que en un futuro comentaré, sí que es cierto que tienen picos muy altos y luego van bajando la mayor parte de los coches. Hay algunos vehículos que sin embargo tienen unas gráficas súper planas, pero ya depende de cómo se haya configurado el vehículo. Y bueno, en esta parte vamos a terminar con esto del vehículo del XC40. La verdad que es un vehículo que tengo muchas ganas de ver y poder probar porque es un segmento, como os he dicho, que a mí me gustan bastante, aunque no son los vehículos más eficientes del mercado, es un segmento que a mí me parece bastante práctico y cómodo, ya que no hacen vehículos ya familiares tipo lo que era la antigua Renault Spaz o la Scenic que se hace, que prácticamente no se vende, se han metido ahora con este tipo de vehículos. Pero bueno, hay que probarlo y hay que compartir podcast. En esta segunda parte del vídeo podcast vamos a hablar sobre los puntos de recarga en zonas urbanas. Y bueno, vamos a aprovechar una pregunta que me hizo Miguel P en YouTube y me dice lo siguiente. Mira, hablamos de muchos de los puntos de cargas en autovía, pero de los puntos de carga en ciudad, ¿acaso no son importantes? Si los vehículos eléctricos se han concebido para reducir las emisiones en ciudad, ¿no debería haber cargadores en ciudad? ¿Por qué los ayuntamientos no hacen nada? No hay ninguna ley que los obligue a reducir las emisiones y colocar puntos de carga. Bueno Miguel, vamos a aprovechar esta pregunta tuya, que es una pregunta bastante recurrente de gente, ¿por qué en la ciudad no se montan tantos puntos de carga? Y así os explico un poquito, basándonos en la pregunta, cuál es mi opinión y cómo funciona esto. Lo primero que tengo que hacer es un matiz, que es lo siguiente. Los vehículos eléctricos no se conciden para la ciudad. El vehículo eléctrico es un vehículo que se concibe para reducir las emisiones globales, no sólo de un punto, sino a nivel global. Sí que es cierto que en las ciudades es donde más ventajas pueden ofrecer, porque es donde más problemas de contaminación hay, pero es una concepción global para el planeta. Y luego nosotros, la opinión mía, ¿vale? Es que el punto de carga se tiene que empezar por las autovías a instalar. ¿Por qué? Porque puntos de carga en ciudades existen a día de hoy. A lo mejor no hay tantos como necesitáramos o como nos gustaría ver, pero no tienes problemas una vez que llegas al destino. El problema que existe actualmente es las rutas. Y yo creo que es la parte que hay que cubrir, es la estrategia que nosotros en Instagram estamos siguiendo. Las rutas se tienen que cubrir por el siguiente motivo. Mucha gente no compra dos vehículos. En muchas familias solo hay un coche, ¿vale? Por varios motivos. Porque es una familia monoparental, que solo tiene un miembro, o porque la familia tiene dos miembros, pero no necesita dos coches, o porque la familia no tiene presupuesto para tener dos coches. Cualquiera de los motivos, o porque no le interesa tener dos coches. Pero para poder cambiar su vehículo de combustión a un vehículo eléctrico, tienen que poderse, tienen que poder utilizar el vehículo en todas las circunstancias. Cualquier circunstancia. A día de hoy, el que compra un vehículo eléctrico dispone de un garaje. En España más o menos el 30% de los vehículos que existen en España duermen en plazas de garaje y el otro 70% duerme en la calle. Por consiguiente, cuando tengamos una cuota de mercado que se vaya acercando a ese 30%, podemos estar haciendo techo en la venta de vehículos eléctricos a los usuarios que no necesitarían esos puntos de carga urbanos. Lógicamente, esto va a ser mucho antes. No puedes llegar ahí. Probablemente, cuando estemos en un 10% de ventas, ya sí que haya que meter a fuerza en el despliegue de puntos de carga urbanos. Pero hasta que no lleguemos a ese punto, no vamos a llegar a ese punto si no cubrimos las grandes rutas. Entonces, tú cuando llegas, cuando te vas a comprar un coche y cuando tú vas de viaje, vas a ver una estación de servicio y vas a ver los puntos de carga para el coche eléctrico. Vas a llegar a otra estación de servicio y vas a ver puntos de carga para el coche eléctrico. Vas a llegar a otra estación de servicio y vas a ver puntos de carga para el coche eléctrico. Y cuando tú te quieras comprar un coche eléctrico, vas a decir, jolín, yo me compro un coche eléctrico porque la gente no tiene el concepto de que el coche se le carga en casa. Aunque es la realidad, pero no lo tiene. La gente está acostumbrada a coger un coche y ir a la gasolina y echarle gasolina. Pues es lo mismo. Tú ya tienes ese concepto. Sabes que te puedes mover libremente. Ya buscaremos luego la forma de cargar en casa para ahorrarme ese dinero, para que sea más eficiente, para que sea más ecológico, para que me salga más a cuenta, por el motivo que fuere. Pero la gente sabe que puede cargar en cualquier parte. Cuando esa mentalidad exista, cuando la gente tenga ese conocimiento de que puede cargar en cualquier parte, que no tiene ningún problema, es cuando el vehículo eléctrico realmente despegará. Y en ese momento es cuando necesitamos los cargadores urbanos. Los cargadores urbanos hay ayuntamientos que están haciendo iniciativas muy interesantes, como por ejemplo el ayuntamiento de Palencia, que lo está haciendo realmente genial. Yo le quito el sombrero porque tenemos un montón de puntos de carga, no sé si hay 16 o 18 puntos de carga ahora mismo en Palencia, tomas de carga de AC, pero que son, o sea, y sí que hay uso. O sea, yo lo que me estoy dando cuenta es que realmente cada vez hay más coches eléctricos. Vas siendo por acá y ves un coche, ves otro, y coches diferentes y coches nuevos. O sea, la gente va cogiendo vehículo eléctrico. Pero como he dicho al principio, el 30%, o sea, los primeros compradores de vehículos eléctricos tienen garaje. Entonces ese es el motivo por el que no se ha centrado tanto en la zona urbana. Los ayuntamientos, ¿por qué no hacen iniciativas? Bueno, pues hay ayuntamientos que se han molestado porque están concienciados con el cambio climático, porque creen que es necesario, porque quieren que suceda una ciudad limpia, como es el caso de Palencia, y ha puesto puntos de carga. Y los ha puesto gratuitos. Las personas que vienen pueden cargar de forma gratuita, con lo cual, ole por ellos. Pero lógicamente eso es un coste. A lo mejor un ayuntamiento pequeño como la ciudad de Palencia se puede permitir ese coste porque tiene un presupuesto que se lo puede permitir. Pero hay otros ayuntamientos que a lo mejor no pueden hacerse ese coste adicional y mantener esos puntos de carga, porque cada punto de carga que pones cuesta un dinero todos los meses, un término fijo de potencia muy alto, ¿vale? Entonces, esta parte de coste de mantenimiento es lo que lastra el despliegue de todos los puntos de carga. Al final, montar el punto de carga con las ayudas del Plan Moves y el otro, los ayuntamientos le montan, y por eso hay muchos puntos de carga que están montados y luego no funcionan, porque luego mantenerlo todos los meses, tener una plataforma que se pueda operar tiene un coste, pagar el término de potencia de la luz tiene un coste, el mantenimiento tiene un coste, si no se vende esa luz, o si no se cobra por esa luz, o si realmente no tiene un uso importante, el coste es el mismo. Entonces, es deficitario, a día de hoy es un modelo de negocio totalmente deficitario, y las administraciones públicas, pues no estamos en el momento más bollante para tirar el dinero de esta forma o gastar ese dinero porque luego se lo echen en cara de otra manera, ¿vale? Entonces, es complicado que la administración pública quiera hacerlo. Por otro lado, lo que están haciendo otros ayuntamientos es hacer licitaciones públicas para montar puntos de carga. Entonces, sacan una licitación pública y los pliegos de condiciones a veces son muy erróneos, están influenciados por grandes empresas o por alguna otra empresa de fabricantes de puntos que se han metido en presión para montar un módulo de punto, que ahí cada fabricante tiene su lobby y su presión, y realmente cuando sacan esa licitación, nosotros hemos analizado varias licitaciones y es que no hay por dónde meterles mano, porque son licitaciones que sí que van a muy largo plazo, a las que solo prácticamente se presentan grandes multinacionales, porque las pequeñas empresas lógicamente no nos podemos presentar, porque no nos podemos permitir toda esa pérdida de dinero durante tanto tiempo, ¿vale? Porque, como os he dicho, es completamente deficitario, y bueno, ahora a partir de que en marzo del año que viene se cambie la normativa y se empiece a regular, a ver si por fin, porque tenía que haber sido en noviembre, pero con esto del COVID lo han aplazado a marzo, al final aquí cada uno va a repaso a su terreno. Van a reducir el coste del término fijo de potencia cuando el suministro es exclusivamente para vehículos eléctricos, ¿vale? Entonces, cuando se haga efectivo esto, hay que ver al final cómo sale el kilovatio hora de coste, porque saldrá algo más caro, pero puede empezar a ser rentable montar estos puntos de carga en zonas urbanas. De esta forma sí que podemos a lo mejor reducir ese coste y podemos, empresas pequeñas como la nuestra, ir a por licitaciones públicas que hasta ahora ni nos molestábamos porque el coste nos sobrepasaba, o sea, no podemos permitirnos perder todos los meses mil euros o dos mil euros en una ciudad porque no hay recargas, ¿vale? ¿Qué sucede? Lo que he dicho al principio, todo el que comprará un coche eléctrico pues tiene garaje, entonces, salvo el que viene de viaje de fuera, no usan el punto de carga y mucha gente que usa el punto de carga lo usan como plaza de aparcamiento porque es gratis la carga, entonces es complicado, toda esta parte es bastante complicada y ahí es donde estamos viendo diferentes soluciones del sector. Obligaciones, ¿qué decías? Pues realmente a nivel de Estado no hay ninguna obligación que obligue a los ayuntamientos o a las comunidades autónomas a montar puntos de carga. Sí que tiene el país un compromiso de reducción de emisiones con Europa pero esa reducción el gobierno central tendrá que hacer una normativa para trasladarla a las comunidades autónomas y que en las comunidades autónomas a su vez se la trasladen a los ayuntamientos. ¿Qué sucede con esto? Pues que esto es España, que todos estos trámites y procesos tardarán mucho tiempo y que cuando queramos verlo efectivo pues a lo mejor ya no es necesario porque ya es un módulo de negocio sostenible y rentable en el que las empresas pueden ir. Aquí sí que quería hacer un matiz, muchas de las licitaciones públicas que se están haciendo ahora, como no se hacen pensando en la utilización de los puntos sino en modo electoral, quiero en el centro 8 puntos de carga uno aquí y otro a 500 metros, a 3 calles más para allá. Bueno, pues hay que pensar de una forma empresarial, ¿vale? Tú no puedes, ayuntamiento, sacar una licitación, o no debes, perdón sí puedes hacer lo que quieras pero no debes sacar una licitación en la que tú digas en la calle 1 quiero un punto de carga, en la calle 3 quiero otro punto de carga, en la calle 4 quiero otro punto de carga ¿Por qué? Porque cada vez que yo monto un punto de carga tengo que hacer una instalación eléctrica una acometida, levantar la calle y hacer una obra civil. Lo que tiene más sentido es, en el momento actual, en esta zona de barrio vamos a poner 8 plazas de puntos de carga entonces hago una única obra, es mucho más barato, un único punto de suministro y ya distribuimos la potencia eléctrica en función de la demanda que tengamos y podemos ir ajustando el operador que lo gestione esa demanda de forma escalonada es decir, bueno, vamos a arrancar con una potencia, pues yo que sé, de 50, de 60, 70 kilovatios en esta zona y según vaya creciendo la demanda vamos aumentando la potencia que necesitamos contratar de forma que puedas hacerlo de forma escalonada y que sea más fácil de dar esa solución al usuario final cuando el número de vehículos sea superior, la gente por moverse cuatro calles no va a dejar de comprarse un coche eléctrico entonces cuando eso esté ya a un gran uso y empiece a haber más utilización de esos puntos podemos sacar nuevas licitaciones para otros terrenos públicos pero luego, aparte de esto, yo no haría solamente una licitación porque el problema que está habiendo es que las grandes multinacionales, las empresas súper grandes se meten a la licitación, la acopan, se van a un precio súper bajo y se quedan las exclusivas de esa ciudad o de ese pueblo durante 15 años ya ningún otro operador va a poder entrar ahí, que es como lo están haciendo entonces creo que eso es un error lo normal sería que tú saques un pliego de condiciones en el cual digas si tú quieres poner cargadores, haces una oferta entonces tú dices, operador Easy Chargers, por ejemplo pues yo quiero poner en Valladolid cuatro cargadores en esta calle oye, pues tú presentas una licencia de ayuntamiento haces una oferta, le pagas la ocupación de suelo público te da una concesión de manial y los montas llega, por ejemplo, Iberdrola y dice yo quiero montar también 15 cargadores en Valladolid pues te da que resulta que entráis en conflicto en las plazas pues ahí están dos opciones o el ayuntamiento llega a un acuerdo y dice, oye, mira, estas plazas las estáis pidiendo los dos no es posible, o uno o otro ¿cómo lo hacemos? pues a ver quién paga más por ese terreno o te doy una alternativa de las otras plazas que están al lado y ya está y de esta forma se empezarán a montar puntos de carga por todas las ciudades sin bloquear a una sola ciudad sí que haría que fuera obligatorio la interoperabilidad quiere decir, si tú entras en esta ciudad a trabajar tienes que interoperar con todos los operadores que ya operan en la ciudad de forma que el ciudadano de Palencia cuando llega a Palencia va con la aplicación cualquiera de los operadores que estén en Palencia la que le prefiera y puede cargar en todos los puntos de la ciudad eso es una cosa que yo sí que obligaría pero de forma que fueran operadores tu operador cierras con otro operador las condiciones entonces, ¿estáis trabajando en Palencia? pues todos los de Palencia trabajéis juntos ¿estáis en Valladolid? pues todos los de Valladolid trabajéis juntos y así de esta forma sí que simplificamos realmente el despliegue en las ciudades pero bueno, leyendo un paso más allá mi opinión de esto es que la carga de la C tiene sentido a unos años vista pero lo que va a tener más sentido en las ciudades sobre todo en las grandes ciudades eso es la carga rápida y ultra rápida ¿por qué? porque al final la gente una vez que se acostumbre a tener un vehículo eléctrico y a circularle lo que va a hacer es que va a cargar una vez a la semana o una vez cada dos semanas según las necesidades que tenga de carga ni más ni menos ¿cómo hace esto? pues el día que va a hacer la compra ese día va a cargar el coche entonces se va al supermercado se va al Aldi se va a Mercadona se va al Día va a estar sus 20 minutos media hora cargando en el supermercado y en esos 20 minutos o media hora va a hacer una carga ultra rápida de hasta el 80% la batería de su coche y va a tardar 20 minutos media hora o el tiempo que él necesite para cargar ¿qué vas a un centro comercial más grande? pues a lo mejor tienes un cargador de AC de 11 kW para que cargues tu coche o tienes un cargador de 50 kW y ese cargador de 50 kW te va a cargar el coche pues a lo mejor en una hora o en 40 minutos o en dos horas depende del coche que tengas y con ese tipo de carga es como realmente se va a usar bastante el tema del vehículo eléctrico va a mejorar ¿por qué? porque la gente necesita esa inmediatez entonces que no le suponga un cambio o sea que que yo no tenga que coger el coche e irme a una gasolinera para cargar el coche y luego volver y perder 15 minutos en cargar mi coche no cuando yo voy a comprar depende de donde vaya a comprar voy a enchufar un cargador más rápido más lento o el que yo necesite ¿y cómo elige eso el usuario? el usuario es suficientemente listo como para saber cómo lo tiene que hacer ni más ni menos va a llegar y va a decir a ver ¿cuánto voy a estar aquí? ¿un par de horas que venimos a pasar el día al supermercado? ¿voy a estar 4 horas porque vengo al centro comercial a pasar la mañana? pues me voy a un cargador de 12 kilovatios que me costará 20 centimos que voy a estar media hora 40 minutos pues me voy a una de 50 que me costará pues a 30 céntimos que vale por ejemplo en Easy Charger que me voy a uno a otro centro comercial y quiero cargar en 10 minutos pues me iré a uno más grande y el precio pues será más caro lógicamente porque en función de la potencia la gente pagará un precio u otro porque es la velocidad que quiere usar el servicio la rapidez y al final tiene un coste adicional y eso yo creo que será el futuro cargadores ultrarápidos en los sitios donde la gente se agolpe mucho que vaya mucha gente en las zonas de gran afluencia a centros comerciales supermercados tiendas centros de las ciudades y luego cargadores lentos o semirápidos en centros de ciudades en barrios periféricos y en otras zonas donde no tengamos esa necesidad de carga rápida que tú por ejemplo necesitas cargar rápido en un momento porque tienes el coche en medio vacío y te tienes que ir pues entonces si tienes medio vacío tiras a un cargador rápido de los que tienes por la ciudad de un centro comercial de un supermercado de una gasolina cualquier cargador rápido pararás esos 10 minutos y cargarás o saldrás de viaje y cuando lleves hechos 50, 100 o 200 kilómetros pararás a cargar tu coche pero ese es el uso que le vamos a dar a la carga y por eso no hay tantos cargadores en las zonas urbanas aunque también os digo que en ciudades como Madrid yo creo que ya hay bastantes cargadores y yo cada vez que voy no tengo muchos problemas para cargar hay muchos parking por ejemplo los parking de Empark tienen puestos cargadores de 11 de 22 kilovatios y yo cuando voy al centro de Madrid llego dejo mi coche cargando estoy 3 o 4 horas en Madrid y cargando a 11 kilovatios que carga mi coche prácticamente en 4 horas que estoy allí he cargado un 70% un 80% de la batería y no tengo mayor problema o sea carga súper bien entonces hay todo tipo de negocios donde se pueden montar ese tipo de cargadores pero claro a lo mejor en un parking no tiene sentido un cargador ultra rápido un cargador ultra rápido a lo mejor tiene que estar en medio de la vía pública o a lo mejor puede estar en un parking no lo tengo claro todavía porque este modelo nos lo dirá el tiempo y viendo cómo el usuario va utilizando el vehículo eléctrico cada día y bueno no me voy a enrollar más y con esto pasamos a la tercera parte bueno en esa tercera parte vuelvo a coger el iPad para irnos las preguntas lo primero deciros que me enviéis todas las preguntas que queráis a través de los comentarios en los vídeos de YouTube a través de comentarios en las aplicaciones de podcast donde oís el podcast o al correo electrónico daniel arroba danielperecv.com o también a través de Twitter a mi Twitter que es arroba danielperecv y ahora vamos a empezar me comenta Alberto Bermúdez en YouTube dice hola Daniel gracias por este nuevo vídeo y sobre todo por vuestro trabajo esto viene a colación del vídeo de la apertura de Sarracín perdón sí de la apertura de Sarracín dice me llama la atención lo que comentas al respecto del plan MOVES 2 en Castilla y León yo resido en Castilla y León y sigo a la espera de que el plan MOVES 2 se publique en el boletín oficial de Castilla y León para poder proceder a la inscripción de la solicitud de ayuda de cara a la compra de un vehículo eléctrico me pregunta ¿cómo es posible que a vosotros os hayan financiado este punto de carga de Sarracín con este plan? ¿podrías explicarlo? muchas gracias Daniel un saludo bueno Alberto te cuento he preferido hacerlo aquí no responderte en YouTube ¿vale? porque creo que esto es importante y bueno quiero hacer un poco de hincapié en esta parte este punto de carga está financiado con el plan MOVES del año 2019 no 2020 estamos ya en octubre de 2020 pero está financiado con el plan 2019 pero es más y por eso es el motivo por lo que lo he puesto aquí ese plan MOVES de 2019 todavía no está resuelto o sea es sorprendente pero no está resuelto a día de hoy ya ha salido la publicación del plan MOVES 2 2020 por el estado tenían que tenerlo todas las comunidades autónomas ya desde el 15 de septiembre Castilla y León no lo tiene hecho lógicamente pero es que no tiene resuelto 2019 o sea 2019 nosotros tenemos presentadas todas las solicitudes en forma con los fondos reservados pero no podemos justificar la inversión todavía porque no han cerrado no han resuelto todavía las subvenciones de 2019 así que yo no sé a nivel de coches cómo va porque no no he tramitado ningún coche pero como vaya a nivel de infraestructuras prepárate porque a lo mejor para 2021 tenemos la resolución del plan MOVES 2020 yo es una cosa que critico muchísimo y que creo que que no puede ser así o sea el plan MOVES tiene que ser un plan que se gestione desde el gobierno central lo siento mucho para todos los que son partidarios de las autonomías de la independencia de los gobiernos esto no es operativo no podemos tener tantos trámites diferentes en cada comunidad autónoma no podemos hacer estos tiempos el plan MOVES de 2020 tiene que entrar en vigor el 1 de enero de 2020 se tienen que pedir las ayudas el día 2 de enero de 2020 y hasta que dure punto no puedes estar a día 1 de octubre o 2 de octubre de 2020 y todavía sin estar publicado el plan MOVES ¿por qué? porque al final estás bloqueando a la gente que no compre coches estás generando incertidumbre a los que montamos puntos de carga y hacemos las inversiones nos estás generando incertidumbre porque lógicamente yo no puedo esperarme un año para obtener la resolución y ahora me esperaré otro año para poderlo justificar y cobrarlo con lo cual esta subvención posiblemente la cobremos en octubre de 2021 con suerte esto así no es operativo no es operativo las comunidades autónomas lo tienen que hacer bien desde aquí un toque de atención a Castilla y León que es muy comunidad donde yo resido y que es un poco vergonzoso que no tengáis todavía publicado el plan MOVES 2020 y que no tengáis sobre todo resuelto el plan MOVES 2019 porque al final si queremos ayudar y queremos que nuestra comunidad crezca y que mejore y que saquemos rendimiento y que se vendan muchos coches eléctricos y que se monten muchos puntos de carga y ser un referente tenemos que aplicarnos y ponernos las pilas y trabajar en plazos y que la parte política que no ha resuelto esto que lo resuelva de una vez por todas porque al final todo esto es un tema político de que se van trasladando los presupuestos el yo que sé qué pero no podemos estar así al final los plazos tienen que cumplir si el gobierno dice que el día 15 de septiembre tiene que estar publicado pues el día 15 de septiembre tiene que estar publicado y punto ya me parece súper tarde que el 15 de septiembre tengan que estar publicado las bases del plan MOVES 2 tenían que estar publicados como os he dicho el día 1 de enero de 2020 pero bueno obviando que tenemos eso no podemos seguir así ¿vale? entonces esa es mi respuesta ha sido MOVES 1 2019 sin resolver todavía muchas gracias Alberto por la pregunta que me ha valido para hacer este comentario que creo que es importante luego me pregunta aquí otra persona Orlando Costa en YouTube me dice enhorabuena por tu canal una pregunta soy portugués y me desplazo con frecuencia en España quiero hacerlo en un coche eléctrico ¿qué necesito hacer para obtener una tarjeta de carga? muchas gracias bueno Orlando mira en primer lugar hay unos comentarios que hace mucha gente que dice que hay que unificar todos los sistemas de carga que bueno pues esto sucede en Portugal y como bien dice Orlando si tú quieres ir a Portugal tienes que ponerte en contacto con MOVIE que es la entidad que gestiona todos los puntos de carga de Portugal y te tienen que dar una tarjeta la tienes que pedir por correo lleva una serie de trámites entonces eso es lo que no sucede en España en España es mucho más sencillo aunque a veces pueda parecer más complejo y tú por ejemplo con la Easy Charger simplemente te descargas la aplicación de Easy Charger nada más que descargarla ya puedes cargarla en todos los puntos de Easy Charger y muy pronto puedes descargarla en otros muchísimos puntos de carga porque ya estamos terminando las integraciones con otros operadores de puntos de carga en España entonces en breve vas a poder usar la aplicación de Easy Charger y la aplicación de otros operadores de puntos de carga para cargar en otras redes de carga al final esto del roaming sí que es cierto que es un poco cachondeo en el aspecto de que no hay una norma unificada y a lo mejor sí que habría que hacer una unificación yo soy partidario y siempre digo lo mismo cuando hablo en el sector y cuando hablo tiene que haber una interoperabilidad entre los operadores de puntos de carga y yo entiendo que como he dicho antes cuando tú sacas una licitación si tú montas un punto de carga tienes la obligación de interoperar con todos los otros operadores pero hablo siempre de operadores de puntos de carga yo no entiendo como operadores empresas intermediarias porque es diferente no es lo mismo una empresa que quiera hacer un modelo de negocio juntando los puntos de carga de terceros y sacarlo de su rendimiento que un operador que tiene sus propios puntos que invierte en su infraestructura que los mantiene y que cierra acuerdos con otros operadores tú si ahora mismo quieres tener un móvil tú te coges una línea de móvil en España de Vodafone y Vodafone tiene sus antenas y tiene su red de móvil entonces tú coges el móvil de Vodafone y te vas a trabajar a todos los países extranjeros y vas a hablar por teléfono en todos los países no tienes ningún problema porque Vodafone es un operador que llega a un acuerdo de interoperabilidad con otros operadores pues esto es lo mismo ni más ni menos y eso es lo que se hará pero en España es más sencillo no tienes que dirigirte a una entidad oficial pero vosotros os queréis imaginar si en España tal y como funcionan las entidades públicas con los problemas que tenemos por aumentar un punto de carga hubiera una entidad pública que gestionara todos los puntos de carga ya nos podríamos olvidar de los vehículos eléctricos para toda la vida porque a lo mejor hasta que hicieran una actualización y añadieran un punto de carga pasaban 5 años porque habría que hacer 700 solicitudes por medio entonces no tiene mucho sentido pero bueno pasamos a la tercera y última pregunta del día Alejandro Antúnez Pérez también en YouTube me ha preguntado muy chulos Dani me alegro que ampliéis los puntos de carga pero tendríais que ponerlos unos tejados para el verano que den sombra y por el invierno que estén resguardados los puntos de carga y los clientes bueno esta pregunta la he traído aquí porque no sé a lo mejor me la han hecho 50 veces en lo que llegamos de tiempo la he respondido en Twitter en multitud de ocasiones la he respondido en comentarios pero al final se ve que o no se ve o no es el sitio adecuado para responderla entonces prefiero traerla al podcast y explicarlo porque creo que es lo más sencillo de todo explicar por qué se hacen las cosas y por qué no ¿vale? en primer lugar nosotros los puntos de carga estamos intentando como una startup que somos una empresa maximizar nuestro capital para instalar el mayor punto el mayor número de estaciones posibles con el mayor número de puntos de carga disponibles de esta forma podemos facilitar la transición hacia una movilidad eléctrica y en un futuro cuando ya tengamos nuestra red desplegada cuando el rendimiento que saquemos a la inversión realizada empiece a dar sus frutos y empiece a tener un retorno de la inversión se utilizará ese dinero para mejorar estas estaciones de carga y posiblemente poner unos tejados poner unas placas solares y hacer mejoras adicionales más puntos de carga lo que estimemos necesario ¿por qué no se montan ahora? por ese mismo motivo porque montar una marquesina implica un coste muchísimo más alto de lo que vale un coste prácticamente nos costaría por lo que tenemos estudiado en costes en precios nos cuesta lo mismo poner una marquesina que poner un cargador de 50 kilovatios entonces preferimos montar dos cargadores de 50 kilovatios que no un cargador de 50 y una marquesina ese es el modelo que presentamos que hay marquesinas muy baratas que pueden valer 4.000 euros o 5.000 euros o 10.000 euros y que se ponen con un sotechado de un parking pero nosotros no queremos eso nosotros cuando pongamos algo tenemos muy claro lo que nos guste queremos poner algo muy bonito por ejemplo en Andalucía vamos a montar algunas estamos preparando los proyectos porque ahí había una subvención que nos incluía que montásemos unas placas fotovoltaicas y como ha habido una subvención bastante importante pues hemos dicho venga pues aquí vamos a poner una estación como nos gustan a nosotros con unas placas como nos gustan con un diseño bonito que esté bien que sea funcional que sea práctico y estamos montándolo yo no puedo poner un tejado de estos a dos metros de altura como ponen de chapa en muchas áreas de servicio porque primero cuando venga una furgoneta no entra cuando venga quiera venir un vehículo más alto no va a entrar y yo tengo que dejar que esto sea operativo para casi cualquier tipo de vehículo no podemos limitarlo de esta forma creo que hacer una chapuza de ese calibre no va a dar una mejor imagen ni un mejor servicio de ese chargue ¿vale? entonces ¿cuándo pondremos estos? cuando el capital nos lo permita poner lógicamente nos vamos maximizando de esta forma ¿qué os parece excesivo? pues sí que es caro es que yo los presupuestos que manejo encima de la mesa son muy caros y como os digo a mí no me gusta una pérgola de parking a mí me gusta una pérgola bonita entonces creo que poner una pérgola fea y poco funcional hoy es tirar el dinero a la basura y tenerlo que volver a gastar dentro de un tiempo y lógicamente nosotros al final a los accionistas y muchos de vosotros que habéis invertido en el proyecto tenemos que dar un rendimiento yo no puedo tirar el dinero a los accionistas nosotros tenemos que conseguir maximizar hasta el último euro que tenemos en la empresa y ese es el único motivo por el que nos estamos dando las pérgolas que entiendo que a todos os encantaría a mí el primero llegar a un sitio con unas pérgolas fotovoltaicas espectaculares todo tapado iluminado pero no tenemos un presupuesto evitado y montar una estación de carga vale mucho dinero o sea al final en números redondos estamos rondando los 100.000 euros por estación de carga no puedes invertir 20.000 euros más o 15.000 euros más o 18.000 no sé lo que vale ahora mismo un cargador ¿vale? pero no podemos tirar ese dinero adicionalmente solo por poner una pérgola porque está muy bien es muy práctico es fantástico pero a lo mejor cada cuatro estaciones o cada cinco estaciones me gasto una en poner pérgolas creo que es más útil a día de hoy para los usuarios del vehículo eléctrico y para la movilidad que pongamos las estaciones sin pérgola y montemos una estación más cada cuatro o cada cinco que montar una estación menos es la opinión que tenemos en la empresa y por eso queremos hacerlo de esta forma y por ese motivo he traído la pregunta aquí para explicaros esto que no es ni más ni menos nos encantaría poderlo hacer pero el presupuesto que tenemos si lo destinamos a las pérgolas cada cuatro o cinco estaciones es una estación menos que montamos entonces creo que está bastante claro explicado si te ha gustado este vídeo podcast dale un like y suscríbete al canal marca la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo o puedes escucharlo en Spotify o en cualquier otra aplicación de podcast que prefieras si quieres estar al tanto de todas las noticias y novedades me puedes seguir en Twitter arroba Daniel Pérez CV muchas gracias por oír y ver este vídeo podcast nos vemos en el próximo ¡Gracias!